Hoy vamos a pintar una marina en la cual tenemos un fuerte contraluz. Tenemos una zona muy oscura del monte y las dos barcas que están también a contraluz y la única luz que tenemos sería la de la cubierta de la barca, los objetos que hay en la cubierta que nos separan del monte. Luego tenemos el suelo y la sombra que se proyecta en el suelo. Entonces vamos a empezar primeramente dando las sombras con azul ultramar para configurar los volúmenes del cuadro. Vamos a intentar dejar en blanco algunos de los postes. No pasa nada si los pintáis, luego los podemos sacar con la esponja o con algo de blanco chino. Aquí tenemos la zona de luz y ahí paramos. Aquí en la proa hay un poco de luz. Le vamos a dejar ahí esa línea de luz que tiene en la proa. Aquí también tiene la línea, una parte en luz. Aquí hay la prueba, está elevada y la sombra hace una separación. Si os fijáis en la foto, eso es muy importante dejarlo así, le da mucho juego. Damos la sombra aquí de las maderas y demás elementos que hay en el suelo. Lo que haremos será simplificar un poco. Si hay muchas maderas, nosotros haremos unas pocas. Unas rocas. Una vez que hemos pintado ya lo que serían las sombras de la acuarela, vamos a empezar ya a dar color. Empezaremos por el cielo. Un poco de azul cerúleo. Y iremos aclarando a medida que bajamos. Y esta vez, para hacerle la parte baja del cielo, simplemente le voy a añadir un poco de ocre. Que, como siempre digo, vamos con el tono de abajo del cielo, de abajo hacia arriba. A ver que tenemos esto, tenemos húmedo. Y vamos a dar la zona del moho. Que ahí es verdosa, pero yo le voy a dar un tono grisáceo. Para que me haga un efecto más atmosférico. Vosotros podéis pintar si queréis. Esto es una interpretación mía. Si queréis hacerlo tal como está en la foto, perfectamente. Estoy haciendo un gris con azul cerúleo y rojo, un poco más de tono azulado. Aquí, al que le he dado ahora prevalecía el rojizo. Y ahora le doy tono más azulado. Aquí en la zona del agua, preparo. Sobre esta superficie húmeda, con una aguada más seca, voy a introducir algunos detalles más oscuros. Ya veis que al ser más seca, la aguada que estoy dando, permanece más en el papel. Estas piedras, prácticamente, puedo dejarlas casi en blanco. Luego igual le doy un tono, pero en principio... Vale, seguimos. Vamos a hacer la parte del fondo. Vamos a pintar de atrás hacia adelante. Entonces ahora voy a hacer lo que sería el monte este de la derecha. Este tiene una zona de luz aquí. Y luego ya veis que tiene una sombra muy, muy profunda. La sombra que tenemos ahí es del monte muy oscura. Voy a hacer un color casi negro, con dos colores complementarios que son el rojo y el azul prusia. Podría haberlo hecho con negro, un color que ya me viene ya oscuro. Pero... Quedaría muy grisáceo. Así siempre nos queda algún tono. Voy dejando en blanco el poste. Podéis reservar si queréis, antes de empezar a pintar, con reserva. Lo podéis reservar para que os quede mejor. A mí me gusta hacerlo a pulso. Esto le da otro acabado, pero la reserva es perfectamente válida. Aquí voy a aplicar otro color, que son dos complementarios. También es interesante para zonas oscuras. Que es el carmín y el verde esmeralda. Acordaros, carmín y verde esmeralda. Que en las zonas de montañas oscuras y tal, podemos variar el tono hacia el carmín. O hacia... Fijaros, esta mezcla está hecha con verde esmeralda y carmín. Sale un gris verdoso. Que también... Sale un gris verdoso que también es casi negro. Son complementarios. Y si a esto yo le doy agua, veis que sale verdoso. Pero si le doy carmín, adquiere unas tonelidades grises muy interesantes. Dejamos aquí encima de la cubierta algunos puntos de luz. Que bueno, que si tapamos siempre hay recursos para sacarlos. Vale, luego aquí tenemos como una especie de edificación azulada. A esta edificación azulada que hay a la derecha, sí que le voy a meter un poco de luz. Con azul, le dejaré el tejado un poco iluminado, para darle un poco de luz en esta zona. Porque como esto está muy oscuro, si hacemos todo oscuro, nos va a quedar demasiado espeso. Entonces esto nos va a dar un poco de luz. Y esta vez he metido azul, prusia. Es un cuadro de sol, entonces vamos a meter colores un poco luminosos. Esta azul prusia aquí, pues nos da una luz fría en la sombra. Adentro de estas zonas oscuras, estas gotas de agua, nos dan punto de luz y nos dan texturas. Con prusia y rojo, voy a dar una pequeña línea al alero, algunos detalles, un poco más oscuros. Bueno, esta zona ya en principio, tampoco la tocaríamos mucho más. Ya veis que toda esta zona la he hecho en húmedo. Bueno, remato un poquito estas líneas, un poquito de ultramar aquí. Porque estas variaciones de azules van bien. Aquí le he dado prusia y ahora en la otra sombra que hay aquí en una barca, le voy a dar un ultramar. Para que no sean todos de la misma gama de azul. Bueno, aquí tenemos en el horizonte el mar. Lo vamos a pintar manteniendo los blancos. ¿Queréis dejar algún blanquito que parezca una ola o algo? Vamos a hacer una pintura casgada que nos da aquí en la orilla un poco de sensación de que el agua se está moviendo. A medida que nos acercamos, ya veis que aquí lo de muy seco, a medida que nos acercamos al que es el puerto, vamos a trabajar con un siena, un poco de sombra tostada. Y lo que le vamos a dar es, ya me lo hago un detalle, tampoco simplificando siempre, un tono cálido a todo lo que es el muelle. La foto está bastante gris, pero nosotros vamos a dar un tono más siena. Vale, entonces vamos a empezar a pintar lo que serían las barcas. Que vamos a empezar por, los detalles los dejamos para el final. Vamos a empezar por las partes más grandes, que serían los cascos. Pues esta es verde, pues vamos a hacer un verde. Y le voy a dar un verde esmeralda con un poco de siena, pero no solamente le voy a dar el verde, le voy a aplicar un poco de azul ultramar también, para grisar un poquito. Variando los tonos de esmeralda, un poquito más de verde. Y lo que quiero conseguir aquí es mucha fluidez de agua. Tengo bastante húmedo el fondo. Aquí hay una línea blanca que le voy a dejar, le voy a dejar el azul que tenía, el azul ultramar, que me viene muy bien. Y en la parte baja tenemos un carmín. Este carmín para oscurecer, este carmín para oscurecerlo le podemos meter el mismo verde. Bueno, ahora aquí venimos a la zona esta. Este carmín que tenemos aquí, podemos aplicarlo al casco del barco. Porque es un color complementario. Lo envejecemos un poquito con unas gotas. Ahora que está húmedo, podemos darle ese tono amarillo que tiene. Y vamos a hacer la sombra, que quiero que se me una con el barco. Entonces la sombra la voy a hacer con azul ultramar, carmín y siena tostada. También le voy a añadir un poco de azul y lo que hago es fundir, fundir un poco los tonos y que aquí haya una unión entre lo que es el casco del barco y la sombra. Que no sean dos cosas independientes. Y que ahí ya veis que el agua está cayendo y lo que me hace es una fusión entre la sombra. Ahora voy ajustando un poco el valor, o más agua o menos agua. Aquí un poquito más. A medida que me voy alejando, un poco más de azul. Le he metido un poco de azul ultramar, pero ahora voy a meter un poco de prusia, que me azule un poco más la sombra. Me va a quedar más limpia. Podéis utilizar el azul prusia o un azul cian, incluso un ceruleo. Metemos algunas líneas de los aparejos del barco y sacar luces. Veis, cuando está todavía húmedo podemos jugar con el agua, que el agua caiga. Y aquí le he dejado un puntito blanco, que es interesante, para definir un poco la curva del barco. De aquí ya veis que me han salido unas coliflores, que las voy a dejar, no me importa. Voy a reforzar el amarillo. Un poquito. Ahí. Un toque. Bueno, voy a continuar. Esto ya lo doy por terminado. Voy a continuar con la barca al lado, que es azul oscuro. Estos colores, en la foto son los colores que trae ello, que siempre los podemos variar. Por ejemplo, esta barca la podríamos hacer más clara y tal. Bueno, yo en principio le voy a dar el color que trae ello. Ya me gusta. Ya veis que la borda tiene un blanco. Entonces lo voy a dejar ahí y luego le daré un poquito de dramar. Para que no quede monótono el casco, a este azul le añado algo de carmín. Bueno, aquí igual que el otro, aquí en la prueba le dejo el blanco, muy importante. Bueno, voy a hacer hasta aquí, porque de aquí para abajo es diferente. Entonces, aquí sí que quiero que la zona esta, que está tocando a la prueba, haya un alto contraste. Entonces voy a oscurecer toda esta zona, para que me haga contraste con la prueba. Ahora sí que le voy a dar el azul prusia con rojo, para que me haga el contraste. Voy descargando el pincel y voy haciendo un degradado hacia la parte de la luz. Veis que aquí ahora se ha oscurecido mucho este lado. Y bueno, en la parte de abajo tenemos otra vez el carmín, así como en este lado. Aquí también hay carmín. Aquí abajo de un tono rojizo. Aquí oscurezco esta zona, prácticamente en seco. Vale, ahora aquí, en esta zona blanca, lo que le voy a dar es un poco de azul ultramar. Ya veis que está húmedo la parte de abajo, entonces quiero que se me funda. Que mantenga un poco la claridad, pero que se funda. Y si corre un poco de agua hacia abajo, incluso le voy a provocar que caiga un poquito el agua. Un poquito. Que caiga el agua, para que me haga alguna textura. Bueno, ahora secamos. Le doy un poco de azul ultramar en esta zona del blanco, para que no quede tan blanco, así como en este otro lado. Es una pequeña veladura ya en seco, que nos ajusta más el blanco hacia la sombra. Bueno, entonces voy a seguir, ahora voy a entrar un poco ya, como veis, lo que son las principales masas de la acuarela, ya están pintadas. Después de dibujar, hemos empezado por dar la estructura de luces con el azul ultramar, lo que nos ha facilitado un poco lo que sería la composición. Después, hemos pintado lo que son las zonas más amplias del trabajo. Y ahora, vamos a entrar a detallar. Tenemos aquí bastantes elementos dentro de los barcos, los cuales, que tienen ciertos detalles, vamos a intentar hacerlos. Pero, simplificando. Tampoco vamos a hacer todos los detalles. Bueno, empezaremos un poco por esta zona. Aquí hay una especie de cajas, que le vamos a dar un poquito de sienas, pero vamos a simplificar. No vamos a meter demasiado detalle. Aquí ya le aplico la sombra a esta caja que hay aquí. Puntos oscuros, que nos haga bastante contraste. Estas cajas, les voy a meter aquí debajo una pequeña sombra. Está húmedo, lo que hago es fusionar un poco toda esta zona. Voy a oscurecer aquí, esta zona, para acentuar el contraste con el blanco que hemos dejado en la prueba. Son pequeños ajustes que vamos haciendo. Esto nos va a aumentar el contraste. Bueno, introduciríamos algunos puntos oscuros dentro de la sombra, para que nos dé luminosidad a la sombra. Sería la media cinta y unos puntos más oscuros. Bueno, prácticamente el ejercicio estaría terminado. Podemos añadir algunas pequeñas líneas para generar un poco de barullo. Lo que decíamos de las formas pequeñas, pues ahora algunas formas pequeñas, podemos añadir unos detalles de las cuerdas. Para completar estos postes, un poco lo que serían los detalles. Esta zona de aquí, la quiero levantar un poco la luz, porque me ha quedado un poco oscura. Entonces voy a darle con algo de azul y blanco chino, para que me levante un poco y me llame más la atención. Gracias. 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 Gracias.